En la causa RT, sufrimos la desilusión, la tristeza, continúa la agonía al ver que después de semejantes procedimientos que se realizaron, así como entraron por una puerta, salieron por la otra, la mayoría, casi todos los sospechosos, sintiendo la sociedad, los damnificados una vez más, devastada su esperanza al decir, hicimos los allanamientos que encontramos, encontraron dinero, encontraron cuentas, se realizó algún tipo de medida desde la justicia para llegar a encontrar el dinero o se los trató con blandura y se los dejó ir a su casa con total tranquilidad. Esa es la sensación en la causa RT, que esta semana que viene estaremos haciendo presentaciones que resonarán muy fuerte dentro del ámbito periodístico, jurídico y estatal, porque ingresarán unas denuncias en RT que mencionarán a personas vinculadas al poder. Lo mismo está ocurriendo en Ademar, lamentablemente estuvimos casi seis meses sin juez de estafa desde que se declaró incompetente el juez Contreras y pedimos nosotros que en virtud del artículo 49 del Código Procesal Penal de la Nación reasuma la competencia, porque es lo que debe hacer. No se nos contestó a ese escrito y recién después que vuelve de su descanso, ya cercano a fin de año, ayer nos enteramos felizmente de que el juez Contreras decide retomar competencia. Ante esto nos encontramos con un Bacchiani que supuestamente, digo supuestamente porque a mí no me consta desde lo personal porque no tengo matrícula en La Rioja, está en La Rioja hace un mes, se enferma, se cura, vaya a saber qué más está haciendo, pero uno en definitiva tiene esa desazón de sentir. Ya ha pasado un año, ¿se han citado a algunos funcionarios para que se investigue el lavado de dinero? ¿Por qué la cobertura que hay para que no vaya a declarar como testigo el gobernador? ¿Por qué los escritos que se hacen pidiendo que se investigue a Andrés Jalil alias el tronco hermano del gobernador no prosperan? Entonces todas estas preguntas la sociedad la están conmoviendo y uno va sintiendo que el dinero en definitiva pasa, pasa el tiempo y no aparece. Doctor, ¿cuáles son las expectativas ahora ya que retoma la causa el juez Contreras? Las expectativas son que trabaje de la manera que trabajó al inicio de la investigación. Ustedes vean, la causa llegó el 12 de abril del año en curso a Catamarca, el día 14 imputó, el día 22 lo metió preso Bacchiani y era impresionante, ustedes tenían noticias todos los días. De golpe un parate, de golpe un parate total, de golpe de la noche a la mañana la incompetencia, de la noche a la mañana no se proveen los escritos, entonces ¿qué es lo que ha pasado? ¿Hubo algún llamado telefónico de alguien diciendo que no se muevan las cosas? ¿Hubo algún freno? ¿Qué pasó? Entonces eso se pregunta a la gente, ¿qué ocurrió? ¿Están buscando que todos creamos que se va a resolver este conflicto solamente desde la quiebra? ¿Estamos pensando que la gente se va a asustar porque les llega una notificación del ARCA o de la AFIP? Esa misma ARCA y AFIP que debían en el momento de que estas empresas le sacaban la plata a la gente, estar custodiando a las personas que les pagan el sueldo, porque ellos son funcionarios públicos y quienes les pagan el sueldo son ustedes, los catamarqueños. Entonces en ese momento el ARCA veía cuando entraban los bolsos de plata, preguntaba de dónde era esa plata, ¿no sabía el ARCA que no había autorización de la Comisión de Valores? ¿No sabía el ARCA que había dinero en negro, que se hacían contratos en negro? ¿Cómo puede ser? Hasta los chicos que lavan los autos acá sabían que se hacían contratos en negro y el ARCA no sabía, por lo menos es llamativo. Fue el titular del ARCA a brindar la declaración testimonial, quedó a nuestro sentir bastante flojo y muchas dudas, por lo tanto solicitaremos nuevamente que vaya a declarar de nuevo sobre otras preguntas el titular del ARCA, que vaya a declarar el responsable de AFIP y que vaya a declarar el gobernador de la provincia.